Música Hoy día estamos en un momento histórico para la comuna porque estamos, no es cierto, firmando la compra-venta de la casa para el adulto mayor, que es la UCAM. Está la directiva, no es cierto, en pleno, porque estamos haciendo el proceso necesario para que... Esto se va a comprar en cuota, ya se está pagando la primera cuota en una casa que tiene más de 700 metros cuadrados de superficie y que está ubicada en Barrio Norte, al lado del Instituto San Vicente, en un lugar central con capacidad de crecimiento. La gente necesita este proyecto para poder tener un salón, no es cierto, para actividades. Son más de 40 clubes de adultos mayores que están asociados a la UCAM y esperamos que cada vez hayan más. Así que para mí como alcalde es muy grato que el esfuerzo que hemos hecho como municipio, de que el adulto mayor tenga un lugar donde reunirse, donde hacer sus actividades, hoy día se esté concretando. Así que, alegrarme, esperando que los clubes de adultos mayores tengan cada vez más vida, más calidad de vida, como corresponde a todo ser humano. Así que, contento, una vez más, de decir que estamos cumpliendo con apoyar a las instituciones de nuestra comunidad. En realidad este es un momento extraordinario para nosotros, estamos llenos de felicidad. Nuestros socios van a estar más que contentos cuando sepan que tenemos nuestra casa propia, gracias al esfuerzo que hizo la municipalidad, que valoramos y apreciamos profundamente, y nos entregan un recurso extraordinario porque el adulto mayor hoy día es un auto activo. No somos autos que ya están en la casa, tenemos gente pujante que participa en las reuniones, participan en las actividades, estamos pendientes del quehacer nacional y estamos apoyando el municipio en todas sus gestiones. Así que estamos felices de tener este tremendo recurso, de tener una casa propia, con capacidad para construir un hermoso salón multiuso en el que vamos a participar. La cantidad de talleres que está haciendo el adulto mayor, tenemos ya talleres de música, folclórico, de cueca, tenemos talleres de teatro, talleres de psicología, de crecimiento feliz. Estamos constantemente ocupando salas que nos quedan chicas. La reunión no da abasto. Hoy día vamos a tener un proyecto que ya estamos pensando y tenemos conversado con el CORE, en que podemos ampliarnos y tener una hermosa sede, gracias al esfuerzo del municipio, alcalde y sus concejales que han apoyado siempre a ULTE Mayor. Y el tremendo apoyo que sentimos también con la oficina de ULTE Mayor, que nos presta todo su apoyo y a través de ella hemos participado con inmensas actividades que permiten el desarrollo y la alegría y el buen envejecimiento de todo nuestro adulto mayor. Así que muy agradecido con la comunidad y con la comuna y con el señor alcalde. Y esperamos disfrutar a corto plazo de este hermoso beneficio. Muchas gracias. Gracias a Dios en primer lugar. Se está cumpliendo un sueño, un anhelo de tantos años de tener nuestra sede. Y gracias al señor alcalde, al consejo municipal y a todas las autoridades que han hecho posible el logro de este anhelo cumplido hoy en día. Y así que vamos a disfrutarlo, lo vamos a engrandecer, que es nuestra casa. Así que felicidades, una feliz fiesta patria a toda la comunidad, especialmente a toda la ilustre municipalidad de San Vicente, que siempre nos está apoyando, la oficina de ULTE Mayor, que nos sentimos acogidos, agradecidos y felices con la autoridad que tenemos. San Vicente crece.